Este día, autoridades de la Asociación para una Sociedad Más Justa exponen el análisis de proyectos de la Ley de Defensa y Seguridad con el objetivo de enfocar posibles riesgos a futuro, según lo detalla Juan Carlos Aguilar, oficial técnico del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción. En el marco del debate que se ha generado, producto de este proyecto o anteproyecto que se ha presentado a la Cámara Legislativa en donde se regula o se pretende regular todo el tema de la defensa y seguridad nacional a través de una nueva ley, pues la ASJ ha implementado y ha desarrollado un análisis exhaustivo durante las últimas dos semanas, esto orientado a generar un ambiente de mayor confianza, un ambiente donde existan estas recomendaciones propositivas. En tanto, el director de Democracia y Transparencia de ASJ, Lester Ramírez, menciona que esta ley está basada en una serie de limitaciones, de las cuales una de ellas es que copia 20 de los 23 artículos de la Ley de Seguridad de México, la cual ha sufrido varias reformas hasta el momento. 20 de los 23 artículos de este proyecto de ley son tomados de la legislación mexicana. La legislación mexicana claramente hace una separación entre defensa y seguridad nacional. En Honduras, como la Constitución los une, estos dos términos automáticamente se creen por las personas que trabajaron en este proyecto de ley que es la misma cosa. Asimismo, el oficial técnico jurídico Henry Salinas menciona que se debe tomar en cuenta las recomendaciones analíticas bajo la elaboración de esta institución para crear una política pública que genere mayor confianza a la población. Se sugiere tomar en consideración todos los puntos que se detallan en este análisis, así como los pronunciamientos de los diferentes sectores, a fin de poder construir una política pública en materia de defensa y seguridad nacional que genere mayor confianza a la población y evitar lo que ya en el pasado ha sucedido en nombre de la defensa y seguridad nacional. Entre las recomendaciones que ASJ indica están asesoramiento de expertos y organismos especializados, fortalecer el control legislativo en materia de seguridad nacional, fortalecer el control de legalidad y las garantías en materia de derechos humanos. Desde Sciapamedios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Manuel Martínez.